bien señores todo lo que dejó la euro claramente de 2024 bueno todo lo que estamos comentando claramente la euro 2024 bueno tercera jornada ya jugada de esta euro 2024 lo que fue la victoria de inglaterra 1-0 ante serbia bonita victoria tengan claro porque son del padre está obsesionado contra el mar y hay que todo el comentario pero no es el 1-0 claramente de inglaterra claramente ante serbia toda la victoria de la inglesa esta jornada de la selección inglesa ante serbia esta jornada de claramente lo que dejó la selección inglesa bueno 2 a 1 países bajos previamente en la mañana se jugó ante polonia claramente lo que fue el gol los goles de capo y gobern sus clientes los nombres cuáles pueden ser los nuevos nombres que tendrían nuestras selecciones claramente de todo lo que sin duda vamos a tener la mente está bueno bueno lo que ha sido la victoria de países bajos teniste clave fue muy especial después de todo lo que vivió cliente el año 2000 21 que fue la edición de 2020 el euro y ante todo lo que ha pasado lamentablemente con su desplome que sufrió claramente el año 2020 de la versión 2020 de 2021 así que bueno todo lo que siendo a la mente fue en ese momento así que sólo de montar pero todo lo hacía la vuelta al lente bueno que empataban la serie lamentante en lo ven y el gol de llanza quisiera empate una o no como hasta las posiciones claramente esta primera fecha que mañana se cierra con el partido de mañana tendremos el partido de francia otra vez en la transmisión de otras pantallas a las dos y me estamos con el partido la mente con 20 minutos de previo por el partido a las 2 50 con todo lo que dejará este partido y nosotros en el 13 estaremos con el partido romano y ucrania a las nueve de la mañana a las 12 bélgica y el hogar que será retransmisión de en tv a las 6 de la tarde un poquito antes así que sólo que montar a todo lo que será el cierre de la primera fecha de esta euro claramente que ya estamos viviendo claramente puntero alemania españa puntero inglaterra puntero y siempre demoramos a nuestro comentario no creí youtube como ésta pero bueno para este banco puntero y todavía no debutan los siguientes grupos y el martes todo lo que será el partido de portugal clave tendremos este marzo también este mismo horario a las tres de tarde en otra en nuestra televisión así que sólo que pongo el trato que estamos comentando lo que deja esta euro 20 24 así quiere ser su gran sintonía realmente en horario tratar de que la monta la fe en la tarde cada partido tenemos y turquía yo ya que también será tramitó nuestra sean 13 a las 12 del marzo pero en televisión estamos reviviendo su duro a las 6 de la tarde sigue sólo comentar a todo estamos comentando claramente lo que deja la fecha del euro que claramente ha fijado su lo que puede ser esta primera fecha claramente sigue para aclarar el palmar de terminar la primera fecha y el miércoles la mente comenzará la segunda fecha con lo que será el partido de alemán y griega realmente lo más destacado de esta euro 20 24 señores es lo que montará todo que estamos comentando que es con nosotros tenemos una parte para hablar del fútbol argentino porque se termina la temporada campeón de esta de este invierno 20 24 el equipo de ayeres y el mejor del otoño plante quedó para estudiantes verano otoño claramente pero yo como decimos por ahí durante lo dejado este campeonato argentino que es de nosotros luego lo hablamos